Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar los datos de un GPS en Google Maps. Aquí tengo unos archivos en formato gpx de una ruta que hice anteriormente y también tengo coordenadas en formato ccv. Por ejemplo acá tenemos los datos latitud y longitud en coordenadas geográficas. Ahora para importar estos datos nos vamos a ir en Google Maps, nos aseguramos que estemos con nuestra cuenta, nos vamos en el menú de Google Maps, acá en buscar maps, en el menú, tus lugares, nos vamos en mapas, podemos usar uno de los mapas que ya tenemos o simplemente crear un nuevo mapa. Bueno acá voy a poner el título y una descripción, guardar. Ahora vamos acá en esta opción donde dice agregar capa, por ejemplo agregar capa, nos crea una capa sin título, le podemos poner un título, coordenadas por decir Garmin, GPS Garmin, guardar, y hacemos clic donde dice importar. Acá seleccionamos el archivo importar. Aquí cabe señalar que podemos también arrastrar en formato ccv, xlsx o un kml. En este caso yo tengo archivos gpx de un gps Garmin. Voy a seleccionar. Acá selecciono cualquiera de estos dos tracks. Abrir. Y acá por ejemplo tengo una ruta y un recorrido que hice anteriormente. Entonces me salen acá los puntos que almacenan el gps Garmin, en este caso el inicio. Acá lo puedo renombrar, editar, inicio del recorrido. Y también podemos usar distintos estilos. Por ejemplo en estilo le voy a cambiar el icono, le pongo este, le pongo un color por decir en verde. Acá el final. También lo voy a editar. Le pongo final del recorrido. Guardar. Igualmente le puedo cambiar el icono en estilo. Aquí le puedo poner un rojo. En Active Log sería el tramo en este caso. También lo puedo editar. Pueden ver aquí que está toda la información o los metadatos que almacena el archivo gpx. Le voy a editar. Le voy a poner ruta o recorrido. Guardar. También lo puedo editar. Le puedo cambiar por decir el color. Y adicionalmente podemos ver por ejemplo acá en esta capa que está libre. Tenemos capas sin título. Por ejemplo voy a poner alguna información por decir. Información. Y acá una vez que está seleccionada esta capa. Acá puedo agregar marcadores. Por decir. Aquí puedo poner por decir mirador. Puedo agregar otro icono. Por decir refugio. Guardar. Un icono. Por decir acá. Esta zona es nublada. Puedo agregar. Un icono. Por ejemplo. Neblina. Guardar. Pongo niebla entonces. Aceptar. Listo. Y así puedo ir modificando mi mapa. Ya. Entonces ya tengo listo aquí mi mapa. Pero por ejemplo en este caso. Me interesaría ver la topografía. Entonces vamos a cambiar el mapa base. Por decir mapa base. Voy donde dice relieve. Entonces tendría aquí la topografía de este lugar. O también podría tener la imagen satelital. Eso ya depende de las necesidades de cada quien. Por ejemplo. Le dejo el relieve. Y ahora si lo quiero imprimir. Nos vamos acá en este menú junto al título. Nos vamos donde dice imprimir el mapa. Acá voy a seleccionar el tamaño de papel. La orientación. Y el tipo de salida. Por ejemplo le pongo imprimir. Y aquí podemos ver ya en un archivo PDF. Nuestro mapa. Con las coordenadas que he tomado con el GPS Garmin. Como podrán ver. Es algo muy sencillo. Muy práctico. Muy útil. Y sobre todo. No necesitamos instalar ninguna aplicación. Si cambio el mapa base. Por decir a satélite. Y también lo puedo imprimir. Voy en las opciones. Imprimir mapa. Orientación vertical. Horizontal le puedo dejar. Lo puedo poner como imagen. Imprimir. Y ya tenemos también con la imagen satelital. Adicionalmente. Si tengo coordenadas en formato CSV. Por ejemplo. Me voy en agregar capa. Como nombre le voy a poner coordenadas CSV. Guardar. Hago clic en importar. Y acá como les mencioné. Puede ser en formato CSV. XLSX. KLM. O GPX. Selecciono mis coordenadas CSV. Me pide acá las marcas de posición. En este caso son los campos de latitud y longitud. Continuar. El nombre para los marcadores. En este caso nombre. El campo que contiene dichos nombres. Finalizar. Le voy a cambiar el mapa base. A topográfico. Puedo desactivar la de coordenadas Garmin. La de información. Y acá tengo los puntos CSV. Simplemente podría estar cambiando hasta los estilos. Y así es como puedo personalizar y agregar mayor información a nuestro map. Muy bien. Esto es lo que les quería mostrar. De cómo importar coordenadas GPS en Google Maps. Espero que sea de su utilidad. De su agrado. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. También no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.